Les daré una categoría y ustedes deben decirme tres elementos que existan dentro de la misma. Tienen cinco segundos para hacerlo, detener el cronómetro que está en la botonera. Él o la que no lo logre regresará al final de la fila y dará paso al siguiente participante. Bienvenido, Regil. ¿Por qué me aventaron aquí? Bienvenido. Porque ya eres parte de esta familia, Regil. Venga, venga, venga. Si vamos a hacer el ridículo, lo hacemos todos juntos, Regil. Venga, claro que sí. Sí, empiezo contigo, Juana. Juana Coa. Hoy estáis una invitada muy especial al mono. Sí, pero no la he visto. ¿Está aquí? Aquí. Ya está, está. ¡La marca! Así que vamos a empezar. Dime tres nombres de tus exnovias. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿No? Tiempo. Tiempo. Van a cortar. Estuvo fuerte, perdón. Sí, sí. Dime tres razones por las que no le has dado el anillo a tu novia. ¡No lo vas a creer! ¡Tiempo! ¿Qué? Vamos a creer que te voy a hacer. ¿Ya viste en que las...? Sí, parguenle pidiendo el agua a los papás. Vamos a empezar. Juana. Tres prendas para la parte superior del cuerpo. Eh, playera, camisa y chamarra. ¡Ah, qué bárbaro! Venció el nebrio. ¡Ay, contigo, Michelle Rodrigo! Dime, ¿tres razones por las que llevas tanto tiempo soltera? ¡No, no es cierto! No, ¿por qué es que te voy a hacer esta pregunta aquí? ¿Qué te dijo? Sería súper horrible, ¿no? ¿Qué te dijo que llevo tanto tiempo soltera? No, no creas. ¡No es cierto, sí, estoy soltera! Dime, ¿qué me gusta? Dime tres alimentos que tienen espinas. Este, el nopal, la tuna y el choconoste. ¡Eh! 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 Tienes, tienes el rezar, ya digo! Tengo pilosísimo y vamos empezando, ¿verdad? ¡Tres patentes, una bicicleta! La llanta, el manubrio y la campanita. ¡Vámonos! Por no mencionar el pedal. El pedal que me voy a dar acabando una... ¡Ja, ja, ja! Porque trae una sed de la peligrosa. Dime tres cosas que ves en un museo. ¡Eh! 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 ¡A las cuatro! ¡Ah! ¡A la cola, vámonos! ¡Cómo nunca ir! Aunque sea de la colote, me hubiera dicho... ¡Dame este! ¡Ah! ¡Un boleto! ¡Ajá! ¡Un turista! Dime tres formas muy dramáticas de caer. ¡Uno! ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ay! 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 Letra A. Marzo, mayo... ¡Abrina del abril! ¡A la cola, regí se! ¡Abrina despampanante! ¡Sí! ¡Era pinta! ¡Tengo que confesar... ¡Otra boda! ¡Tiene la hermana disfuncional con más piropos en las galas! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mi elegancia natural! ¿Y si nos gustaría celebrar otra boda, sí o no? ¡Sí! Vamos a hacer las vegas con esos preces. Mariana Echeverría, dime tres regalos para amigos. Una botella de tequila, un mezcal y una cerveza. ¿Qué amigos te juro? Una cerveza. Muchos quiero. Eso fue lo que me dio en mi bola. Una cerveza. Tres preces de borracho. Ya me voy. La última y nos vamos. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Tres razones por las que nunca te has ganado el Ariel. No, no es cierto. ¿Por qué te voy a preguntar eso? ¿Qué le quieres apretar? ¿Cómo crees? Platícanos tres países famosos por su gastronomía. México, Guatemala y... Mariana Echeverría, dime tres personajes que te dan miedo. Ah, Freddy Krueger, La Llorona y eso. ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora, ¿hay de esos a eso? ¡Se va mal, cochina! ¡Órale! Dime tres cosas que te gustaban para salir con señoras mayores de 70 años. ¡No es cierto, Yuret! La dentadura postilla. No, esa es la primera, esa es la que más nos queda clara. No es cierto. Yuret, tres caras para seducir usando cubrebocas. ¿Por qué? Todo está en la boca. Pues si no se ve... Piénsalo de las viejitas, háblale. Jerry, dime tres cosas por las que no te hayas quedado en Aladín. ¡Eso! 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 ¡Eso es donde la herida! Les voy a decir algo. Jerry, alias Gerardo de Jesús de Mérida, él es el encargado de cantar las canciones que ustedes escuchan en múltiples plataformas dándole voz a Aladín. ¿Soy yo? Sí, es cierto. Pero cuando llegó al casting de la música, le dijeron, no, ponte ahí a Aladín. No, ya, ya, ya. Jerry, voy contigo. Tres reclamos que hace una suegra. Ay, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué cocinas mal? ¿Y por qué no atiendes a mi hija? ¡Eso me haces así! No es cierto, te me va. ¿Qué suegra tienes? Tres clases que encuentras en un gimnasio. Eh, de skinning, de yoga y de... Salta la cuerda. ¿De qué? Salta la cuerda de manera. ¡Eso! 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 ¿Qué forma has de refrescar la cara? ¡Cuántas las! ¿Qué? Tengo cara. ¿Qué hice? ¿Saliva en los párpados? Saliva en los párpados. Es buenísima. Sí. No solo le ayudas a... Por eso hueles a babas siempre hasta para allá. ¡Ven por eso! ¿Por qué? ¿Todo un desbabado? ¿Apuntó en origen? Sí. Tres pasos de baile que revelan tu edad. Sí. Ese, claro. Sí. El de MC Hammer. Ese. Y el otro, dámelo, aunque ya. ¿Sabes qué? Muy bien. A la cola, a la cola a pensar en tu respuesta. Me encantó el de... Así es, ese sí es súper revelador. Dime tres bebidas que se toman con caballito. Eh... Con el tequila. ¡Ah, bueno! Eres un hipócrita. Se la dio un agua de amor. Se la va a pasar la cola. Está pensando en la serie. Gabriela Platas. ¡Ventajas de tener casas sola! ¡Ay! ¿Qué puedes invitar a tu amigo? ¡Ay, no! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Con ese ¡ay! Me imaginé más de tres respuestas. ¡No, no! ¡Eso es mala! ¡No puedo! Cosas que nunca olvidas cuando vas de viaje. Eh, la maleta, los calzones y el pasaporte. Y tu hijo, ¿no? Estaría bueno también. O sea, te lo voy a valer. Estaría chido que de repente no olvides a Luca. María Cel. Sí, puede ser. ¿Tres remedios para quitártelo enchilado? Eh, agua, hielo y azúcar. ¿Azúcar? ¡No! ¡No, dulce! ¡Sal! ¡Ay, mira! ¡Azúcar también! Voy contigo, María Nechorria. Tres razones por las que te deshidratas. ¿Deshidrato? ¿Por la borrachera? Y si alguien vive deshidratada, eres... Deberías tener una salida de... ¡Más realio que no toco! Tres apodos para el productor. ¡Pupis! Eh, don señor productor maravilloso... ¡Tiempo! Era tu oportunidad de negociar el aumento, Javi, de Jesús. Don señor maravilloso, increíble, papísimo. No puedo creer que sea mi público. ¡No, señor, que arredo!